¡Ojo! 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 ¡Oh my god! ¡Qué paso más guapo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¡Qué buena! ¡Está súper limpia! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! 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 ¡Oh my brutal es muy rápida esta super limpia 2 3 2 3 5 Vamos a parar aquí para esperar a Antonio. ¿Todo bien o qué? Está guapa, eh? Mira, por ahí. Por ahí te digo. ¿Sabes? Por ahí es por donde tenemos que retirar nosotros. Y se supone que hay una senda que sale al camino, pero por la parte de enfrente. ¿Vale? ¡Brutal! 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 ¡Qué guapa, eh? ¡Lástima que sea tan corta! Por eso yo la había hecho de subida y la del pino de bajada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Basado! 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 ¡Qué mal! ¡Qué mal descenda! ¡Qué mal descendo! ¡Qué mal descendo! ¡Qué mal descendo! ¡Tranquilo! ¡Qué mal descendo! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música